Bueno, estamos con el director de deportes Juan Pablo Olivieri porque se viene el próximo domingo una jornada más que interesante, hockey y fútbol femenino para disfrutar en el colonial en Ferreco. Juan, muy buenos días. Buen día Nelson, sí, la verdad que bueno, este domingo iniciamos unas nuevas jornadas que implementamos este año en integrar el fútbol con el hockey, así que bueno, contento y vamos a estar en la localidad de Ferreco, en el Club Colonial. Eso va a ser el próximo domingo en el Estadio Colonial de Ferreco, muy bonito, muy bien presentado, con muchas comodidades también por la sombra, por si hace calor y bueno, y con comodidades por si alguno quiere llevarse e ir y comer. Sí, sí, va a haber servicio de buffet organizado ahí por el club, que déjame agradecer que bueno, trabajando en conjunto, ¿no? Así que bueno, sobre todo se va a realizar en la parte de canchas alternativas del Club Colonial. Bueno, este domingo no va a haber fútbol, así que bueno, es una linda oportunidad para que la familia tenga un espectáculo deportivo gratuito y sobre todo apuntado a las nenas que por ahí no tienen la competencia habitual, ni en el fútbol femenino ni en el hockey, así que bueno, es una iniciativa del gobierno municipal que le vamos a estar brindando de acá hasta diciembre. Esparcimiento, compartir con distintas chicas del distrito, realmente más que importante y con las comodidades que te presenta, como decía en este caso, en las instalaciones de Colonial. Juan, ¿esto a qué hora comenzaría? Esto estamos convocando para las 9 y 30, como para las 10 horas, estar ya jugando, hasta las 14 horas. Así que bueno, que la gente se quede a almorzar en el predio y pasemos una jornada agradable. Es totalmente recreativo y bueno, fomentar este tipo de actividades a nosotros nos pone contentos. Anoche hicimos una reunión con los profes de cada club y demás, así que bueno, ya coordinamos el tema horario, categorías y demás, así que bueno, nos pone contentos iniciar lo que por ahí la pandemia nos había puesto un poco un freno. Sí, creo que realmente lo que necesitamos todos, en este caso las chicas, ¿de qué categorías van a ser o qué edades aproximadamente? Vamos a arrancar con lo que es las minis de 6 años hasta 18 y después lo que es el fútbol femenino, que es de 15 hasta sin límite de edad, ¿no? Así que bueno, nos pone contentos poder implementar estas cosas como el ciclismo la semana pasada, ahora el fútbol y el hockey, se nos viene la época muy linda de toda la competencia, ¿no? Sí, sí, calentando motores, calentando motores para el inicio de la temporada y creo que esta jornada le viene muy bien para ir preparándose a todas las instituciones. Sí, a toda la institución y después, bueno, lo que es, se refleja en la semana de entrenamiento tanto en el hockey y en el fútbol, tener una motivación de decir, bueno, tal y tal fecha competimos, nos fue bien, nos fue mal, tenemos que mejorar, la competencia como en toda disciplina te hace elevar el nivel y te hace superarte en lo individual y en lo grupal, así que es clave, para nosotros es clave para el crecimiento de ambas disciplinas. No, no, correcto, es clave para todo y para uno mismo que entrena, una motivación porque entrenar sin competencia a veces es más difícil o prácticamente se hace una meseta en el deportista. Exacto, y Nelson, tratar de ir mejorando y elevando el nivel, por ejemplo, en el fútbol femenino arrancamos con canchas reducidas y ahora vamos a estar jugando ya casi en cancha grande, jugando con 10 jugadoras, 9 y la arquera, y bueno, la idea, como te comenté, fuera del aire, es estar dentro de dos años ya jugando fútbol 11, con las reglas de FIFA, con la ley de Orsais, con el juego, exacto, ir progresivamente y bueno, la idea también en algún momento de armar algún seleccionado, salir a competir afuera del distrito, así que bueno, pero ir progresivamente porque el fútbol femenino recién el año pasado pudimos hacer la primera liga y nos pone contentos ser parte de este crecimiento. Es un crecimiento que va a ir seguramente como fue el hockey en su momento. Sí, como fue el hockey en su momento, bueno, el fútbol femenino está en crecimiento no solamente en el distrito, sino en todos lados, va a venir Racing de Teodilina, va a venir un equipo de Rojas, así que bueno, nos pone contentos que el distrito sea sede de eventos deportivos, como nos pasó en el ciclismo que vino gente de toda la región. Exacto, así que no sea solamente del distrito, sino regional, y eso le da más jerarquía también a los eventos. Exacto, le da jerarquía, enfrentarte contra equipos que por ahí no conoces y viceversa, así que bueno, eso nos pone contentos porque que parta la organización del gobierno municipal a nosotros nos pone feliz y pasar una jornada familiar es lo mejor que nos puede pasar, más te vuelvo a repetir con el tema de la pandemia que creo que la gente lo está necesitando. Sí, sí, la familia lo necesita en sí. Te saco de lo del próximo domingo y se vienen los torneos bonaerenses, ¿ya están las inscripciones abiertas? Sí, ya está las inscripciones abiertas, bueno, hoy va a salir casualmente la publicidad para que cada adulto mayor, para que cada joven vea al referente los números de teléfono de cada profe de cada localidad, o se pueden acercar acá al centro de actividades municipales de lunes a viernes de 7 a 13 para ver las disciplinas. Vamos a estar recorriendo los colegios también porque tenemos todo abril de inscripción. La verdad que los Juegos Bonerenses, bueno, es la competencia más importante de toda la provincia de Buenos Aires porque compiten 135 municipios y bueno, hay muchas novedades sobre categorías y disciplinas, tanto para adultos mayores, para chicos con discapacidad y para lo que es la categoría juveniles. Sí, más que nada, y es una frutilla al postre la llegada a Mar del Plata, realmente de poder disfrutar los 3, 4 o 5 días que sea en Mar del Plata en la coronación de un año de trabajo. Sí, 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 yo siempre, ayer me reuní con un profe y le decía que en esta etapa es la más importante, porque es la etapa de inscripción. Después el resultado se ve en agosto, septiembre, no octubre en Mar del Plata, la primer quincena, pero la parte más importante es la discripción, la de captación, la de recorrer los colegios, la de hablar con los jóvenes, con los profes también, para ver cómo nos podemos unir como distrito también para armar seleccionados y salir a competir sanamente contra otros distritos que son muy grandes. Así que bueno, yo siempre digo que en esta parte, que es la que no se ve, es la más importante. Así que bueno, déjame decirle que ya van a estar encontrando afiches en cada colegio, los profes también vamos a estar haciendo una difusión colegio por colegio, así que bueno, y ya van a ver los números de teléfono de cada pueblo para poder inscribirse. Sí, sí, o comunicarse, realmente ya está. Creo que este es el puntapié inicial para las inscripciones, donde como dijiste, el puntapié inicial para arrancar los Juegos Bonaerense 20-22, que esperemos sea todo normal y sigamos así como estamos y poder hacer la culminación en Mar del Plata. Sí, sí, exacto, Nelson. Y déjame remarcar algo, que fuimos invitados por el gobierno municipal de Junín, por un torneo que organizan Olimpiadas Nacionales para chicos con discapacidad. Vamos a estar armando un equipo de fútbol para ir a competir al complejo municipal de Junín, una vez al mes. Importante. Muy importante, es la primera vez que un equipo por fuera de torneo Bonaerense tiene una competencia así, muy importante, con mucho prestigio, porque el ganador va a ir a jugar a nivel nacional. Así que bueno, ya vamos a estar haciendo una presentación de camiseta, un primer entrenamiento que a ustedes los vamos a estar invitando para que conozcan a los jugadores que nos van a representar, que también tuve el agrado de ir casa por casa y la emoción de los chicos. Y darle la posibilidad también que puedan desarrollar lo que pueden hacer a su nivel. Exacto, exacto. Son atletas con discapacidad, porque así es el nombre técnico, por ahí a mí me gusta decir capacidades diferentes y demás, pero bueno, el nombre es discapacidad. Así que bueno, nos pone feliz que el gobierno de Junín nos haya invitado y te vuelvo a repetir, con un prestigio de Olimpiadas Nacionales, con una reglamentación, estamos llenando todo lo que es una documentación chico por chico, que nos piden para que cada atleta pueda competir. Y bueno, el ganador va a ir a jugar a nivel nacional, yo ya creo que con solo hecho de participar estamos ganando, y van a competir una gran cantidad de municipios. Así que bueno, nos vamos a estar encontrando el 23 de abril, es la primera competencia que tenemos, pero previamente vamos a hacer una presentación de camiseta, presentación de equipo, y primer entrenamiento en el Polideportivo La Salada. Bueno, creo que más que importante esta información, que vamos a estar mostrando todos los chicos que van a ir a competir, y darle la posibilidad, más allá que gane o no, pero de competir, ya de participar con chicos que tienen a lo mejor problemas similares de otro distrito. Sí, exacto, son problemas intelectuales, problemas motrices, pero no por esos problemas, entre comillas, pueden dejar de ser una competencia. Así que bueno, nos ponen felices y nos devuelven un montón de cosas, nos volvimos a reencontrar con chicos que por ahí los habíamos tenido en la colonia, en la colonia sin etiqueta, así que bueno, te vuelvo a repetir, el 23 de abril ya la competencia, pero previamente vamos a tener un entrenamiento y una presentación de camiseta. Son caricias al alma, Juan. Sí, 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 es lo más lindo, yo siempre digo que el proyecto más lindo que iniciamos en estos seis años es la colonia, y esto también. Yo la verdad que tengo una felicidad enorme. Muchísimas gracias. No, gracias Nelson. Gracias. 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 Gracias.